¡Suscríbete al canal! No se cambian, me siento orgulloso, me siento orgulloso de ser peronista. Yo viví tiempos y momentos muy felices con el peronismo, cuando todavía por ahí creía que haciendo política, que la política, mejor dicho, creía con lo que teóricamente creo que tiene que ser. La política tiene que cambiarle la vida a la gente y no cambiarle la vida a los dirigentes solamente. Pero bueno, fueron otras épocas. Hoy sigo siendo hincha de boca como sigo siendo peronista, pero ya la miro como espectador. Bueno, pero quisiste ser participante, digamos. Estabas, a ver, antes de que se definieran las listas, estabas como, por lo menos, sabía que estabas en la lista de Federico Martínez. Sí, porque Federico Martínez fue el único que no tuvo ningún sentido de inferioridad y me convocó para que lo acompañara y lo estuvimos analizando. Y a veces, a veces, no hay que quedarse sentado en un sitio de confort y criticar solamente. Me parece que la participación es importante. La participación en democracia, en democracia, el hecho sagrado es permitir en toda instancia de elecciones, el hecho sagrado de la democracia es permitir que cada uno de nosotros nos expresemos con el voto. Ahora, Raúl, ¿te defraudó Federico Martínez teniendo en cuenta que en principio enfrentaba a Rogelio Iparraguirre y luego se junta con él en la lista? Son cosas de la política. Ya tengo algunos años de experiencia. Pensá que yo fui director personal de la Municipalidad de Tandil en el año 88, 4 de enero del 88. Fui fundador de Liga Federal con Doal de Pierri. Me fui de la Municipalidad, Chino Pizorno, me sacó de la Municipalidad porque yo era demasiado peronista. O sea que mirá si tengo antecedentes. Demasiado peronista. Claro. Pero vamos a esta cuestión. Vos decís que son cuestiones de la política, pero, bueno, por decir cuestiones de la política podemos enmascarar casi cualquier cosa ahí. Sí, pero también se da... ¿Querés más ejemplo? ¿Querés más ejemplo que la bajada de la candidatura de Scioli? ¿Querés más ejemplo que ese? Y bueno, son cosas de la política. Bueno, entonces, no me extraña, digo, no lo tomemos como una cosa importante. De todas maneras, vos, si vos me preguntás, ¿me gustó? Y no, a mí me hubiera gustado participar. Pero, bueno, te digo, fue una situación muy especial porque Federico Martínez fue el único que me convocó. Y que no tuvo ese criterio de inferioridad porque algunos no me convocan a participar porque tienen un sentido de inferioridad. Raúl Escudero tiene años de trayectoria, de militancia, de gestión, tiene un respaldo que por ahí otros no lo tienen. Entonces dice, si lo convoco a Raúl, esto porque son trascendidos de ciertas charlas de quincho, ¿viste? Pero si lo convocamos a Raúl, Raúl nos va a robar el protagonista. Y yo no tengo ningún protagonista. El único protagonismo que tenemos es trabajar todos los días como trabajamos y mostrar las obras, mostrar hechos. Porque, en definitiva, si vos querés participar en política y decís, voy a hacer tal o cual cosa, o opinás sobre distintos temas de la sociedad, algún respaldo tenés que tener para que la gente te crea. Que es lo que muchos no tienen, o casi ninguno. Raúl, cosas de la política, bueno, es una expresión que justifica o por lo menos da argumento a muchas cuestiones. ¿Cómo entiende el común de la gente que no está mezclada en la política este tipo de situaciones? ¿Que no está mezclada en la política? Claro, que no está metida dentro del mundo. Que no está metida en la política, que no tiene, digamos, el ciudadano de a pie. Mira, la política argentina hace muchos años tiene una crisis de credibilidad. Coincidimos. Una crisis de credibilidad muy importante. Y eso hace que tengamos los resultados que tenemos. Yo, esto lo cuento como una anécdota, como una anécdota, porque yo, encabezando la agrupación Cambio Justicialista, fuimos el soporte político, el soporte político, para que Mauricio D'Alessandro y Sergio Massa hicieran pie en Tandil. Hicieran pie en Tandil. Con nuestro cambio de justicia lista, ganamos las internas mayoría y minoría. ¿Y por qué digo crisis de credibilidad? Porque en ese momento, Mauricio D'Alessandro iba a ser el tábano de Lunghi y Massa iba a barrer a los ñoquis de la cámpora. Y yo salí a poner la cara, a decirte a vos, a decirte a vos, a decirle a mis vecinos, que este era el proyecto político para cambiar los destinos de la Argentina. ¿Y? Y fíjate cómo estamos. Ahora, ¿ahora qué voy a salir? ¿Le voy a salir a mi vecino? No. Ahora, los que antes eran malos eran buenos. Bueno, entonces, ¿viste cómo es? ¿Viste cómo es? Es una crisis de credibilidad. Y bueno, ¿y si vamos más arriba todavía? Bueno. Entonces, hay que tener un criterio de madurez, hay que tener un criterio de madurez, de sinceridad. Pero, ¿y dónde está el límite entre son cosas de la política y lo que no es de la política? Porque vos ahora estás criticando algo y hace un ratito decías, bueno, pero son cosas de la política. ¿Y si es lo que hay? Bueno, ¿y cómo lo cambiar? Pero podemos meter todo ahí. ¿Cómo hacés? Podemos justificar todo con eso. Y creo que es parte de lo que la gente está cansada. Bueno, bueno, pero de eso participa quien quiere. De eso participa quien quiere. Y el que no quiere participar hace lo que hago yo. Digo, compite libremente, compite libremente y si no, sigue trabajando como seguimos trabajando nosotros. Sigue como seguimos trabajando nosotros. Que me parece que, para terminar con el tema político, digo, el hecho de que no haya podido participar la lista de coronel, no me parece bien. No me parece bien. Porque la interna es un energizante para competir y después el resultado se da y el que gana conduce y el que pierda acompaña. Con las diferencias de criterio, con las diferencias que puede tener cada uno, pero decir, bueno, vamos por el mismo barco. Y la verdad, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo para sanear la grieta política y social. Porque si no, cada vez estamos peor en los distintos órdenes, ¿eh? Hay cantidad de mensajes que llegan, Raúl. Primero, saludos al compa religionario Raúl, dice Darío Preti. Dice Darío Preti. Qué bueno que se hicieran debate, no solamente con los candidatos, sino con algunos que por ahí tenemos experiencias y trabajamos en distintas áreas de la ciudad, para charlar temas de seguridad, para charlar sobre el proyecto urbanístico de Tandil, a ver a dónde crece, para cómo. Digo, para charlar cuál es la situación de la salud en Tandil, tanto privada como pública. Mirá, hay cantidad de mensajes que se suman, algunas cosas estarás de acuerdo, otras no. Dice, escucho a Raúl Escudero, pero me llama la atención cómo se han enganchado, digamos, como cuando lo escuchan a Raúl. Escucho a Raúl Escudero y pienso, Maza engañó aún a sus compañeros políticos, dice acá. Otro, las pasos sin internas, dejaron afuera a Jorge Coronel, los dirigentes, ah, dice, buen ejemplo de los dirigentes de la cámpora, dice, ejemplo de democracia, irónicamente, dice, ¿no?, en el mensaje. Es, sí, nosotros, en mi caso, en mi caso, yo la estoy de vuelta, yo te digo, en el caso de Tandil, lo digo con todo respeto, el reconocimiento que tengo por nuestro intendente. Es hora, es hora de que haya un cambio, es hora de que haya un cambio, pero lo digo bien, y además yo lo he charlado, yo tengo excelente relación, absolutamente, creo que, con todos los funcionarios del intendente, con todos, con todos, con algunos más, otros menos, algunos más, como en el caso de Darío, pero siempre buen diálogo. Y yo le decía, ustedes tendrían que haberle hecho un monumento a Miguel, lo inauguran el 10 de diciembre, gracias, Miguel, por tantos años de representar al radicalismo y conducir los destinos de la ciudad de Tandil. Pero ya nosotros ahora queremos un cambio, inclusive por el mismo Miguel, porque son 20 años de función pública en una ciudad como Tandil, tiene mucho desgaste, y ese mismo desgaste también se traslada a los funcionarios. Entonces, es que es necesario, es necesario un cambio. Esto se ha dicho en varias oportunidades, en varias elecciones previas, pero evidentemente Tandil no encontró a nadie superador. Bueno, mucha virtud de Lungui, pero también, pero también es que la oposición, la oposición, no ha propuesto una alternativa política, ni siquiera para que el Intendente no tenga mayoría en el Consejo Deliberante, ¿no? Y no es que esté todo bien, ¿no? Hay muchas cosas para cambiar. Pero, fíjate vos, este tiempo para atrás, te diría hasta que en la época de la pandemia, ¿dónde están las propuestas de la oposición? Te digo una pregunta, y que podríamos hacer una encuesta. ¿Cuánto tiempo hace, cuánto tiempo hace que un concejal de la oposición o del oficialismo no va al hospital a interesarse cómo funciona el hospital? Y el hospital es importante, es importante. Yo te pregunto, ¿eh? Te pregunto. Raúl, te sigo leyendo algunos mensajes, buenos días, respeto un montón al señor Escudero, dice, pero no siempre el que pierde acompaña. Sí. Buen día, coincido con Raúl, lo del monumento a Lungui, dice, lo más coherente. Y hay otro que dice, no, basta de monumentos ya. Porque, sí, por ahí en vez de algún monumento podríamos haber gastado en otra cosa, ¿no? Y acá más o menos lo que decía Rodolfo, ¿no? Dice, es porque, si ocurre lo que ocurre, es porque no hay nadie que compita con el señor Lungui. O que convenza, claro. Exactamente es así. Pero bueno, porque ¿sabés qué pasa? Que algunos candidatos son voceros de espacios políticos a nivel provincial y nacional, pero que no tienen peso en Tandil. Entonces, es como que consiguen una representación, consiguen una franquicia de un espacio político, y entonces es su lugar de confort. Y lo digo con todo respeto, porque hay algunos compañeros que trabajan, que trabajan, que intentan. Yo no tengo problema en decirlo públicamente, pero a los muchachos de... A Nicolás Carrillo, para mí, admiro la gente que trabaja, la gente que estudia, la gente que quiere salir adelante por sus propios medios, que no espera que el Estado le dé la solución. Vos fijate, lo hablábamos hoy, digo, arrancamos en el año 83, año 83, 40 años de democracia, 40 años... Arrancamos con la caja PAN, y hoy tenemos 20 millones de planes. ¿A dónde vamos? Los que trabajamos, los que asumimos responsabilidades, no damos más. Raúl, los que pensamos que, hablando del cierre, parece que cada vez más heridos, o más heridas quedan después del cierre, y después que la Junta Electoral de... ¿La Junta Electoral se dice? Sí. El partido determinó que ahora la lista de coronel no puede ir. Bueno, pero en la provincia de Buenos Aires, tenemos un presidente del partido, sin que se haya votado. Entonces, es muy difícil. Entonces, es muy difícil la convivencia. No, en política no se puede imponer. En política se puede consensuar. ¿Cuántas pueden ser las diferencias para que no podamos consensuar? Si el objetivo es el mismo. Decime, 10 objetivos de distintos partidos, y seguramente que en esos 10 objetivos, en 9 van a coincidir. Primero, segundo, pero del 1 al 10, en 9 objetivos van a coincidir. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué es lo que nos impide ponernos de acuerdo? De todas maneras, y para cerrar, yo te digo, yo soy hincha de Boca y quiero que gane Boca siempre, más allá de la conducción de Riquelme. Yo nunca, yo quiero que gane siempre en mi partido, pero yo no me puedo hacer responsable de la gestión que hacen los que tienen la responsabilidad política de gobernar en nombre del peronismo. Néstor dice, imposible que reemplacen a Lungu y si todos los que provienen de la rosca política, si todos los que provienen de la rosca política no tienen nada que mostrar de lo hecho en la actividad privada. Esto lo dice Néstor. Uy, qué cantidad de mensajes ha despertado, Raúl. Sí, es un tema, es un tema, es un tema. Vivir del Estado, vivir del Estado, es muy fácil. ¿Dónde está la eficiencia? ¿Dónde está la eficiencia cuando vos gestionás con la plata del Estado? De todas maneras, de todas maneras, yo tengo algunas diferencias importantes con la gestión municipal, porque para mí, para mí, la salud, la salud tiene que ocupar un lugar muy importante. Entonces yo tengo que dedicarle los recursos para que la salud funcione. ¿Sí? Por ahí gasto menos en una placita, gasto menos en una senda peatonal, pero yo hago política y digo, fíjense cómo funciona la salud en Tandil. No me faltan especialistas, tengo hematólogos, tengo todas las especialidades que se necesitan en un establecimiento como el hospital, que tiene que ver con la salud pública. Desde el oficialismo le pueden decir, abra la página 5 del ECO, a ver, comienzan capacitaciones para el personal para un tomógrafo de última generación que se instala en Tandil. se da recursos a la salud. Sí, amén. Hace un mes, amén, amén. Una ONG, ¿eh? Una ONG sin subsidios, sin plata de nadie, que genera sus propios recursos. Incorporó un ecógrafo de última tecnología y proyecta un edificio con quirófanos ambulatorios, con radiología, con mamografía, un centro de recuperación fisiátrica. ¿Con qué? Con dos pesos de la cuotita de los socios. ¿Vale? No tengo los impuestos ni los aportes, ni los aportes del Estado. Porque también yo te puedo decir, seguimos construyendo consultorios, resulta, ¿para qué queremos consultorios si no tenemos médicos? ¿Vale? Esto es como decir el cuento del santiagueño. Y le vamos a hacer todos los ríos que quieran. ¿Para qué queremos ríos si no tenemos puentes? Decía el santiagueño, ¿viste? Es un poco así. Raúl, vos estás convencido, ayer nos decía Corina, que si bajaban la lista de coronel, el responsable iba a ser Rogelio Iparraguirre. ¿Vos creés también que es Rogelio Iparraguirre y la cámpora quien baja la lista? No, no es para decir es Juan o Pedro, pero no, es el sistema político. No, pero perdón, el sistema no baja lista. Digo, hay decisiones en este caso, hay una junta electoral que está conformada por determinada gente que determina... Yo te cambio la respuesta. No es el responsable Rogelio, es para favorecer a Rogelio en la interna, con su análisis. Si no hay interna. Bueno, ahora no hay interna. Bueno, pero para mí un criterio equivocado, tendría que haber habido paso porque las internas es para fortalecer, acá no tenés a nadie a quien ganarle. Y Parraguirre dijo que él prefería tener paso, justamente por el mismo, por lo mismo que estás diciendo vos. Bueno. Él dijo que quería tener paso, que quería que haya internas en el partido porque eso fortalecía, para medirse. Rogelio tendría que haber intervenido, intercedido en la Junta Electoral y decirles, che, en Tandil yo quiero... Porque lo han hecho. Fíjate vos en los otros municipios. Algunos han permitido y otros no. La mayoría se las han dado de baja para que esa pelea interna no se diera. Y en otras la aceptaron, como en La Matanza, como en Tigre, como en otros municipios donde la Cámpora también tenía sus candidatos fuertemente, le permitieron. Interpreto de tus palabras que en el partido justicialista, por lo menos en provincia, no hay democracia, hay dedo. Totalmente. Digo, eso no es... Si... Vuelvo a repetirte, si tenemos un presidente del partido en la provincia de Buenos Aires que no se eligió a través del voto, que hubo presentaciones en la justicia por la metodología que se utilizó para que fuera presidente, obviamente que no hace falta... Digo, no hay democracia. ¿Eh? ¿Qué se espera con todo este panorama para las elecciones generales de octubre? ¿Cómo puede llegar a... Llegar, valga la redundancia, bueno, Unión por la Patria en Tandil? No, no, yo... La verdad, estoy lejos de los análisis. Estoy lejos, lejos... O sea, vos sos un conocedor, tal vez... No, pero... Más allá. ¿Qué es lo que ve en la calle? No, en la calle, en la calle lo que hay es un desencanto general absolutamente con todo. Absolutamente con todo. Absolutamente con todo. Hay un desencanto tremendo. La gente está muy mal. La gente está muy mal. Nada funciona. No funcionan los colectivos, no funciona esto, no funciona aquello. Digo, es tremendo. Aumentos todos los días. Aumentos todos los días. La gente está muy, muy mal. Tiene problema con sobra privada, con sobra social estatal, todo. Porque no es que, digo, acá el problema... El problema de la salud en general está muy mal. Tanto público como privado. Entonces, si tenés una prepaga, tenés problema. Si tenés idioma, tenés problema. Si tenés PAMI, tenés problema. Si vas al hospital, tenés problema. Porque te dan turno para 30, 60, 90 días. Entonces, ese malestar, ese malestar se traslada. Vos fijate lo que son los aumentos de la escuela privada. ¿Y qué? ¿Es un lujo mandar a tu hijo a la escuela privada? No. Mandar a tu hijo a la escuela privada es invertir en la educación. de la escuela privada. Cuando el Estado tendría que tener el mismo nivel de educación que la escuela privada. Tienen los recursos, tienen la obligación. Y vos fijate, en Bahía Blanca el otro día cuando los padres se reunieron con los que estaban haciendo paro y sacaba la cuenta en el mes de junio con los paros, con los feriados y tenían 10 días de clase, ¿viste? 10 días de clase. Es una lucha de pobre contra pobre. Justamente eso, de pobres contra pobres. Hoy en día un laburante común y silvestre pero con todo en regla prácticamente muchísimos están muy por debajo de lo que es la línea de pobreza. Algo poco visto en el país, ¿no? Lo que es la línea de pobreza. Hoy el que está por debajo de la línea de pobreza no es el que está desocupado. A eso voy. El que está desocupado a veces con lo que cobra de los planes cobra más que el que tiene un trabajo efectivo y en blanco. Bueno, esto es lo que tiene que resolver la política. Esto es lo que tiene que resolver la política. Y la verdad si vos me preguntás cada vez estamos peor. Vuelvo a repetirte. El problema de los argentinos es que la política tiene una crisis de credibilidad ética, moral. Yo mañana voy, te insulto y te digo absolutamente todo y cuando vemos que se nos termina el negocio voy, te abrazo Rodolfo. Vamos a acompañar a... Claro, ¿viste? Es un poco así. Es un poco así, ¿viste? Dice Luis, qué gran intendente sería Raúl. Acá ya te están candidateando de intendente. ¿Qué más dicen por acá? Pero que había grande Raúl, un abrazo grande de mi parte. No sé quién es este Carlos. Pobre escudero, siempre tan resentido dice alguien. No, yo no soy resentido. Dice Marcos. Como resentido... ¿Qué Marcos? No sé. Como resentido, Marcos, como resentido que soy, te digo que AMEN tiene 78 empleados, todos en blanco, sueldo bancarizado, como resentido, como resentido tenemos en los consultorios 71 profesional trabajando, 71 profesional trabajando, como resentido tenemos un laboratorio de análisis clínico que atiende a los afiliados de PAMI, que atiende a los afiliados de IOMA y como resentido también hemos incorporado un ecógrafo de última generación, un ecógrafo de última generación especialmente para que los adultos mayores no tengan que andar deambulando por la ciudad de Tandil con turnos a 30, 40, 50, 60 días. Eso es lo que hago como resentido y a partir del mes de junio la farmacia AMEN 3 que está en 4 de abril y la cera tiene horario corrido. Gracias Marcos. Buen día, pero no te enojes, tranquilo. No, no me enojo, hoy estoy más tranquilo que nunca. Totalmente de acuerdo con el señor Raúl Escudero, dice, pero saluda, dice buen día. Soy Daniel, dice, un fenómeno Raúl. Chicos, estamos muy mal con el tema salud, policía, los políticos solo piensan en sí mismos, no hay trabajo, hay mucha hambre y necesidades cuantiosas, creo que no voy a votar, esto es lo peor, ¿no? Cuando el desencanto llega a esto, decir, no voy a votar, ¿qué más? Hola, es el primer peronista en muchos años que escucho decir la verdad, felicito a Raúl Escudero, dice Jorge, por acá alguien que aplaude dice Raúl, sos lo más. Gracias, gracias Jorge. Yo no trabajo para que todo, yo trabajo porque es mi compromiso y yo represento, represento a la Mutual de Empleados Municipales y me siento orgulloso de lo que hacemos porque la Mutual de Empleados Municipales está compuesta por empleados municipales más los empleados que trabajan en la Mutual. Entonces, nosotros, ustedes, ustedes, los socios de la Mutual de Empleados Municipales, todos los empleados que trabajan en la Mutual, somos, somos, lo que le damos, le podemos dar, garantizarle al jubilado el acceso al medicamento, a los afiliados de IOMA y darle los servicios que le damos, eso es lo que hacemos. Más mensajes, ya no vamos a ir a la pausa. Raúl es el único que estaría a la altura, bueno, no sé, para, para, no, sigue, Raúl es el único que estaría a la altura porque sin ser político hace obras, mi hija va a tener una casa gracias a él, esto debe tener que ver con el plan de vivienda, supongo. Escudero no es resentido, te dice la verdad en la cara, por eso no le dan un espacio en la política, dice Silvia, documento terminado en 494. Apoyo total al resentido, dice, aquí hay otra resentida que lo aplaude de pie, un gran ciudadano. Yo te digo, te digo, nosotros, mira, esto es importante, esto es importante. Amén, cuando era una, una criatura pequeñita que gateaba por, por la calle de tierra, cuando gateaba por la calle de tierra, hizo dos barrios de 60 viviendas cada uno. Miseria total, miseria total. De esas 120 viviendas, 102 viviendas fueron adjudicadas a empleados municipales. Díganme, ¿cuándo, cuando volvió a ocurrir algo parecido? Que de 120 viviendas, 102 viviendas sean para empleados municipales. Las otras 18 fueron para trabajadores, algunos que estaban en el Banco del Fuerte, pero sí, vinculados a instituciones que tenían algún vínculo con Amén. Correcto. Eso como anécdota por el tema vivienda. Y hace tres años... Se podía pagar, un trabajador podía pagar la vivienda en aquel momento. Claro, claro que, porque el Instituto de la Vivienda tenía una función que tenía que ver con su objetivo, Instituto de la Vivienda. Y ahora, hace tres años que tenemos 39 lotes con cervezos en un lugar espectacular, con agua, con cloaca, con gas, con cordón cuneta, con asfalto, pensando que en nuestra Argentina algo iba a cambiar y que íbamos a tener crédito para la vivienda. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. A pesar de nuestros antecedentes, no calificamos para el Instituto de la Vivienda Cantandil. Lamentablemente, no calificamos. Después, si podemos, vamos a seguir leyendo mensajes, porque es increíble cómo estar entrando, pero tenemos que hacer una pausa. Lástima que no es candidato, hubiera sido entretenida la campaña con Raúl. Yo creo que sí. Mirá, la gente hace el mensaje, perdón, que no hemos abierto. Pedimos disculpas, pero... Le mando un saludo, le mando un saludo a un querido amigo, a Rodolfo Mendicino, que es un arquitecto que está en mi oficina trabajando con nuestro querido Julito Migón, que es nuestro encargado de obra. Está trabajando en la oficina con el proyecto del edificio, con nuestro Globan de la Salud. Pará que ahora en el próximo bloque hablamos de eso y mandás todos los saludos, si te parece. Raúl Escudero está compartiendo nuestro desayuno. Muchos mensajes que han llegado para Raúl Escudero, realmente ha reventado por aquí, como quien dice el WhatsApp. Bueno, la palabra resentido que le dijeron le molestó, pareció a Raúl, pero... Sí, sí, salió... Buscamos la palabra resentido dentro de los últimos mensajes, hay cinco o seis mensajes de apoyo e incluso la persona misma que había mandado ese mensaje, pobre Escudero, siempre tan resentido, dice, perdón, me expresé mal, comenta, trabaja muy bien, pero con el peronismo está resentido, lo que aclara por aquí Marcos. Bueno, gracias Marcos. No, con el peronismo no, yo del peronismo me siento orgulloso, ahora, de los que se escudan, de los que se escudan en el peronismo, ni siquiera estoy resentido, ni siquiera estoy... Yo, hay una decisión, hay una decisión que tomé hace mucho tiempo, tal vez, tal vez, por cómo me formé en la vida, por cómo me formé en la vida, no elegí la política como medio de vida. Cuando vos elegís la política como medio de vida, es muy difícil, es muy difícil decir lo que uno piensa, es muy difícil actuar en consecuencia. Yo digo, no me gusta hacer política en relación de dependencia, porque cuando vos elegís la política como medio de vida, te dan un conchavo, pero vos después tenés que obedecer al jefe, y si no pensás igual que el jefe, te callás la boca, pero... Y porque si tenés... Si decís lo que no consigís con tu jefe político, lo más probable es que por ahí te rescindan el contrato, que no tengas más trabajo, entonces no quiero hacer política en relación de dependencia. Por eso hay un tema que yo a veces escribo algunas cosas y digo, digo lo que pienso, digo lo que pienso. Y yo con la política gané la interna contra todo el aparato, fui cinco años presidente del partido justicialista, fui concejal y la doctrina del peronismo la aplico todos los santos días de la manera que trabajo. Mirá si voy a estar resentido del peronismo. Si querés leemos algún otro mensaje, yo voy a ir, tengo acá también... Vamos a hablar del Globan de la salud, pero eso será en instantes nada más. Por acá algún otro mensaje, soy María, el único que me gusta escuchar es a Escudero, dice María por acá, buenos días, no puede resolver los problemas de las mismas personas que las crean, los políticos, y Escudero critica al presidente del peronismo en Buenos Aires, en cambio el padre dice por acá, le armó la agrupación y lo nombró jefe permanente, hace referencia justamente a Máximo Kirchner, supongo yo, bueno, son mensajes que vienen llegando aquí al 2494, yo no tengo bandería política, pero estoy convencida que Perón fue uno solo, al resto me quedan todas las dudas plantean por acá. Bueno, cambiamos de tema un poquito, cambiamos de tema un poquito, tengo acá el render de un edificio, el render es cómo quedaría un edificio, digamos, después de construido, hay mucha gente que está escuchando en la radio, entonces, no sabe lo que nosotros estamos viendo, tratemos de describir cuál es la idea que ustedes tienen allí para hacer este edificio, Raúl. Fijate, fijate vos qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, cómo, no solo yo, todos los que conformamos a MEN, los que trabajamos, el consejo directivo, los socios, todo, inclusive los que usan, los vecinos de Tandil, los vecinos de Tandil, hay algo maravilloso, yo donde voy, ayer a la tarde en un negocio que está ahí en la calle Maipú, Santa Marina, una señora me dice, lo felicito porque está la señora, la doctora fulana de tal, que es mi médica, digo, la felicidad que tengo de encontrarme con la gente en la calle y felicitarme por la cantidad de médicos que hay, por la atención, por cómo crecemos, eso es bueno. Eso que vos ves ahí, está bien, para los que están viendo la tele, eso es una parte del proyecto del edificio que la parte, la planta baja va a tener la instalación de dos quirófanos ambulatorios, radiografía, mamografía y en el primer piso va a tener la instalación de un centro de recuperación fisiátrica y en el segundo piso, en el segundo piso, le mando un cariño un cariño muy grande a nuestro, en estos momentos, en estos momentos están trabajando en mi oficina sobre algunas modificaciones que va a tener el proyecto del segundo piso y como te decía hoy, un saludo muy especial a Rodolfo Mendicino que es un arquitecto que se jubiló en el Instituto de la Vivienda y que hoy está radicado acá en Tandil, no de manera permanente, no de manera permanente y que es el papá de la bioquímica, de Paula Mendicino que también le mando un gran saludo. Entonces, ese edificio, ese edificio no tiene financiación del Estado, no tiene subsidio, no tiene nada, ese edificio se va a levantar con la gestión de nuestros propios recursos. Nosotros autogestionamos los recursos, no recibimos aportes de ningún Estado, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Sí, ¿cuántos pisos y veo hasta una terraza? Sí. Veo una terraza, no sé, la imagino como un lugar para ir a distenderse, hay gente que trabaja y hay gente que va a ir a atenderse ahí, me imagino que, no sé, así la veo en Al Render en la terraza. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo la, cómo la terminamos. Claudio, ¿cómo te imaginás vos esa esquina funcionando con todas, con todas estas prestaciones? No hace mucho tiempo, esto era una idea, no hace mucho tiempo, esta era una idea donde decíamos, nosotros tenemos que concentrar prácticas ambulatorias, radiografía, mamografía, poder hacer electro, laboratorio, porque lo que vemos todos los días es la problemática de los adultos mayores, va el médico de cabecera, le dice, tenés que hacer un electro, tenés que hacer otro, a otro lado, a veces tiene movilidad propia, a veces no, un familiar tiene que acompañarlo, es una situación difícil, tiene que trasladarse, le dan turno para 30, 40, 50 días, entonces la idea era poder generar las prestaciones ambulatorias y vos fijate en qué poco tiempo se ha dado, en qué poco tiempo se ha dado, esto, ¿sabés qué? Cuando hay criterio, cuando hay convicción, cuando hay compromiso, en serio, nosotros con 2 pesos, con 50, fijate lo que hemos logrado, una comunidad donde funcionan 55 médicos, horario corrido, 55 médicos, horario corrido, bueno, ahí vamos a tener que, estamos diseñando una especie de buffet, de patio, de patio de café, que también lo preveemos, porque además hay médicos que hacen guardia en el hospital, salen a las 10 de la mañana y van a atender los consultorios, entonces, es necesario, es necesario generar un espacio donde el médico que sale cansado de hacer una guardia pueda ir, tomarse un café y empezar a trabajar. Raúl, estas nuevas instalaciones, que bueno, estamos por aquí conociendo todo lo que tiene que ver con el proyecto, serán en la vivienda que compraron el año pasado, si no me equivoco, sobre la calle 4 de abril. 4 de abril, 1095, a continuación del laboratorio. ¿Y tenés idea, digamos, de fecha para cuándo estimás, o por lo menos que vos querés que pueda estar esto activo? Mirá, acá hay plazos muy importantes y que a veces no dependen de nosotros. Nosotros, esta semana, terminamos de redefinir el proyecto, el paso siguiente es el cálculo, el cálculo de un ingeniero para todo lo que es la parte de hierro, con eso la contratación de una empresa que haga todo lo que es hormigón. En 30 días arrancamos hormigón, instalaciones, instalaciones de servicio y después vídeo, porcelanato, luces, en el menor tiempo posible. Bien. Bueno, Raúl, muchas gracias. Has levantado bastante polvo hoy, ¿eh? no dije nada, no dije nada raro, estuve totalmente tranquilo. Vuelvo a repetirte, soy hincha de Boca y quiero que gane Boca. No me puedo hacer responsable de la gestión de Riquelbe. Esto, digo, trasladado a la política. No voy a hacer lo que han hecho algunos dirigentes encumbrados, que fueron toda su vida líderes sindicales peronistas y murieron militando en otro partido, traicionando. Tendría que haber una ley, tendría que haber una ley de ética pública que si yo me presento por el Frente Renovador, después que gano y asumo como concejal, no puedo irme, no puedo decir que ahora soy vidalista y nos rompimos el culo que te votamos porque coincidimos con tu idea, ahora nos dejás culo para arriba. No, no es así. Y este es el problema cuando yo digo crisis de credibilidad, moral y ética. ¿Teléfono para masa? No, lo que más me preocupa es que pese a todo lo que dijo lo va a tener que votar. Claro, porque ahora está en el mismo club. En el mismo club. Claro, vos dijiste que no estás de acuerdo con Riquelme pero querés que gane Boca. Y por supuesto. Imagino que no estarás de acuerdo con el candidato al presidente pero querrás que gane el PJ. Yo siempre quiero que gane mi equipo. Lo que no puedo hacerme es responsable de lo que hacen. Yo te puedo acompañar hasta la puerta. Del cementerio. Pero no entra. Pero no quiero... Quiero vivir, no voy a entrar. Raúl, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Que tengan un buen día. Y un saludo para nuestras secretarias en todos los consultorios por su buena atención, su empatía y a todos los chicos que están en las farmacias porque si no los saludo después no me convido al café. Lo bien que haces en saludarlos. Y a los chicos de obra porque los chicos de obra son tan importantes. Julito y su grupo son un soporte importante porque lo que pasa en cualquier lugar de Amén, Julio, 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 Julio es todo el año. Sepan disculpar... Julio es todo el año. Sí, y no es Julio Iglesia. Y no es Julio Iglesia. Sepan disculpar los mensajes que no hemos podido leer. La mayoría son los que no leímos por la cantidad de mensajes que entraron y que siguen entrando. Exactamente. Muchísimas gracias para todos. Gracias.